Serán tres cuarteles los que se van a construir para recibir a los 1.350 integrantes de la Guardia Nacional en Coahuila. Uno de ellos será en Torreón, así lo dio a conocer esta mañana en su visita a la ciudad del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien también explicó que ya trabaja en coordinación con el alcalde Jorge Sermeño Infante para la donación del terreno donde se edificará dicho edificio federal. Que nosotros nos sentimos hoy con amplias ventajas a la llegada de la Guardia Nacional. Era un espacio que nos faltaba. La presencia del ejército aquí en Coahuila, como lo dije en mi intervención hace un momento, es un factor de sociabilidad, es decir, todos estamos acostumbrados a trabajar con el ejército, pero la verdad es que a pesar de que trabajábamos en coordinación, hoy las facultades nos dan una capacidad mayor que de manera institucional podemos resolver. Destacó que esta corporación se sumará al mando especial, quien ha logrado bajar los niveles de inseguridad en todo el estado. Por otra parte, informó que los días pasados mantuvo un encuentro con los mandatarios del estado de Nuevo León y Tamaulipas, en donde firmaron un convenio que establece mantener vigiladas las colindancias entre las entidades para evitar la entrada de grupos delictivos a dichos estados. El Meganoticias, Bernardo Miguel.